Linda Navidad Dime dónde estás, porque no te tengo y solo sé llorar En el cañonazo yo quiero abrazarte, pero no te puedo ni tocar Linda Navidad Dime dónde estás, linda Navidad Dime dónde estás, en el cañonazo yo quiero abrazarte, pero no te puedo Ni tocar Te fuiste, te alejaste, me rompiste el corazón, en esta Navidad me dejaste el dolor Ya no tomo tu mano, ya no siento tu calor, y del vino en Navidad ya te no siento el sabor Yo soy tu poeta, la japerita que tomaste, quería tenerte y solista me dejaste La estrella que se fugó, me puse muy triste, la puerta que cerré, dime cómo la viste En esta Navidad contigo quiero estar, pero no pensé que tu amor fuera temporal Todo tiene su principio, todo tiene su final, pero no me llames más que contigo no quiero estar Linda Navidad No puedo ni tocar Me encierro en mi cuarto y veo tus fotografías, recordando los momentos cuando a mi lado te temías Ahora yo vivo en agonía, mi abuelito ya no prende y mi alma está vacía Y mi alma está vacía Y mejor que te fuiste si a mí tú me querías, ¿dónde están los años que tanto me prometías? Lo que tú hiciste yo no me lo merecía, hoy día yo tomo alcohol y me emborracho todos los días Dime, dime dónde estás, porque no te tengo y solo sé llorar En el cañonazo yo quiero abrazarte, pero no te puedo ni tocar Linda Navidad, dime dónde estás, linda Navidad, dime dónde estás En el cañonazo yo quiero abrazarte, pero no te puedo ni tocar La menor poeta, haciendo algo a otro nivel Flow Hot Music, la compañía de los DJs DJ Rocker, DJ Beat, DJ Bebe, el Pequeño Cobra Produciendo la voz poética El alto Flow Hot Music, la compañía de los DJs Flow Hot Music, la compañía de los DJs